En la zona sur ya ingresó la época de invierno y es por eso que los aguaceros son más constantes durante el día. De ahí que la policía de tránsito haga un llamado a la prevención para todos los conductores que circulan por las diversas carreteras de la región. Luego del verano y con las primeras lluvias, la calzada se vuelve más peligrosa. De que viene la época de invierno, las primeras lluvias conlleva que la superficie de rodamiento esté un poco resbalosa, como digamos, por los aceites que caen a la vía asfáltica y eso provoca una capa de aceite. Entonces las primeras lluvias son bastante peligrosas, que tengan cuidado, que manejen despacio cuando está lloviendo. Y después cuando viene la época lluviosa igual disminuyan las velocidades. Uno de los aspectos en términos mecánicos que hay que tener bien revisados son las luces de los vehículos y el caso también de las escobillas. Que tengan buenas luces los vehículos, verificar las escobillas, siempre el tema de frenos y manejar a una velocidad diferente a la que se usa cuando la capa asfáltica está seca. La distancia de un vehículo a otro también tiene que ser cuidado por los conductores. La distancia tiene que ser respetada para evitar colisiones. Conocer muy bien el vehículo que se conduce es otro de los aspectos importantes que hay que tener en cuenta según las autoridades de tránsito. Si yo conozco mi vehículo, yo sé en las condiciones que están los frenos y la distancia en que mi vehículo puede de la reacción de frenado. Si yo tengo un vehículo que no está en malas condiciones, los frenos, lógico que una cierta distancia normal de un vehículo con buenas condiciones no lo va a realizar. Entonces eso es muy variado, pero sí es bueno guardar una distancia bien adecuada para evitar que si el vehículo adelante frena de inmediato, usted pueda o tenga el tiempo de reacción en frenar y detenerse a cierta distancia y no colisionarlo por detrás. Las colisiones por atrás son frecuentes. Las zonas de los semáforos son donde más se producen. Se da mucho, se da mucho ese tipo de accidente, más especialmente en las, donde hay semáforos, cuando ya se cambia de verde a amarillo y hay un laxo de tiempo y después cambia de rojo. Muchos conductores acatan a, la señal de amarillo significa ir disminuyendo la velocidad de detenerse, no es aumentar la velocidad para ver si yo puedo cruzar. Muchos, la mayoría lo que hace es ver el amarillo, disminuye la velocidad y frena. Y si una persona no viene guardando la distancia o no viene prestando atención del vehículo que está adelante, muchas veces lo que llega es lo colisiona. Tome en cuenta las recomendaciones y recuerde que la precaución es de suma importancia para evitar accidentes. Tome en cuenta las crisis.